Ayer vi lo que me pasó a mí primero con Katherine, vi que se te puso en el oído así. Pues la tenía aquí, gritándome bien fuerte. ¡Bibi! ¡Respira y mira, Bibi! ¡Tranquila! Como su voz es bien fuerte, en la televisión se ve bien intensa, pero vivirlo en carne propia está doble intenso. ¿Tú te diste cuenta? Mira, tú estabas tirando y ella estaba gritando tan fuerte, tan cerquita de ti, que tuve que yo ir caminando y ponerme enfrente. ¡S.H.I! ¡S.H.I! Para como que tratar de decirte ahí todo está bien, porque pues gritaba como sin sentido. Yo traté de controlar. Bien recio, yo terminé con un oído aturdido, no exagerando, estaba yo así como que... Creo que después de esto hasta le hice así. Es que a veces, por ejemplo, no entiende. A veces, yo decía eso en la banca, de que no lo he escuchado a mis compañeros, lo que me dicen de cálmate o ve por uno o baja adelante. Porque es que se te ponen ahí y tú no escuchas nada. Me da lo mismo que se burla, al contrario. O sea, me gusta porque ya me doy cuenta de que mi forma de ser le molesta o viceversa. Así que esto va a estar bien bueno. Así que yo lo exhorto a que no se pierdan nada. Va a estar buenísimo. Esto se va a poner bueno. Pues que aproveche y me reviente las primeras veces, porque después cuando yo coge el piso, la voy a reventar yo a ella. ¡Uy! Sí.